qué tal amiguetes del vapor toca hablar de algodones y hoy vamos a hablar de uno muy particular o mejor dicho el menos particular de todos que es el algodón muji de toda la vida algodón 100% orgánico sin blanqueantes y sin químicos en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo se manipula cómo hay que utilizarlo para que nos drene bien en vapeo y bueno comentar un poquito cómo está el panorama de algodones en el mundo del vapeo así que cabecera en de cerca para montarlo en un atomizador y luego sacamos unas conclusiones bien en primer lugar para poner este algodón muji lo que vamos a hacer es lo siguiente y es cortamos una franjita con este grosor es suficiente vale y siempre al pelo del tejido si lo estiráis veis que hacia un lado abre y hacia el otro no y lo que vamos a hacer es quitarle la primera capa pero la más finita no hace falta que quitéis mucho veis es prácticamente traslúcida lo quitamos tanto de un lado como del otro y ya tenemos el algodón completamente por osito digámoslo así ahora hay dos opciones a mí como me gusta hacerlo es a la vieja a la vieja usanza que es haciendo el scottish roll si no podríais directamente hacer aquí un boloncho y meterlo pero a mí me gusta hacer lo siguiente que es esto lo abrimos lo vamos abriendo bien hasta que sea prácticamente traslúcido a ver para un momento de apuro lo podéis poner a pelo y a zumbar o sea como os he dicho haces así un poco corte es un poquito más estrecho le metéis a pelo y a zumbar pero si no si lo hacéis así la verdad es que el rendimiento mejora una barbaridad y ahora lo enrollamos sin hacer mucha presión evidentemente esto hay que hacerlo con las manos limpias ya tenemos nuestro turulito y ahora es hora de meterlo en nuestro r de a y por último cortamos las puntas al gusto despeluchamos si creemos necesario y mojamos bien eso ya como cualquier algodón y listo aquí tenemos nuestro r de a r de a el atomizador que sea listo con nuestro algodón mug y como veis lleva un pelín más de tiempo pero os aseguro que el ahorro es considerable puesto que ese paquetón en función de donde lo compréis vale entre 4 50 y 6 euros y deciros que trae 180 almohadillas mirad lo que queda de la almohadilla que he usado es decir daría para hacer otros tres setup más en single coil o cada almohadilla para tranquilamente dos setup en dual coil y desperdiciando algodón y trae 180 toallitas 360 setups fijaros si tenéis setup estamos hablando que con 6 pavos podéis hacer un setup diario a vuestro dual coil por 6 euros decidme con que algodón de vapeo entre comillas podemos hacerlo y bueno pues ya tenemos nuestro r de a listo para darle candelita de la buena amiguetes y os quiero porque os cuento todo esto sobre el sobre el mug y porque últimamente cada vez veo salir más fabricantes no hablando de las mundades de su algodón de que yo entiendo que hay diferencias entre uno y otro entre el peinado el no sé qué el cómo se lía y la hostia en verso me parece muy bien y yo ahí no me voy a meter no digo que el mug y sea el mejor lo que no entiendo es que las hostias que nos pegan por algodón son acojonantes y me explico esto esto insisto que ni siquiera es algodón que esto es fibra y bueno pues puedo llegar a entender que al ser al ser una fibra pues pueda ser más caro por el hecho de que sintética y demás pero todos estos algodones vale ya no sólo el cotón hablo del cotón incluso de estos vale yo entiendo que el envasado conlleva un precio pero es que estamos hablando que el precio es 20 veces o 30 veces superior siendo el mismo algodón y encima más fino pero lo dicho el precio tan desorbitado que están alcanzando los algodones que están llegando al precio de oro 6 euros por 10 gramos es acojonante estamos hablando que un paquete de este peso serían 60 euros cuando esto vale 5 6 euros con gastos de envío desde japón comprado en amazon es a que no me he ido ya que a ninguna web rara ponéis muji cotton en amazon y os sale si tenéis el prime 6 euros y os viene desde japón bueno que me lío yo no me voy a meter en el rendimiento vale porque sí que es verdad pues que algunos tenerán mejor otros tenerán peor etcétera etcétera pero sí que es verdad que para que hagáis un ejercicio de conciencia que usar algodón mug y 100% orgánico que es que se ve además no lleva blanqueante si es que no es blanco es marrón tiene hasta las pincitas del campo pues bueno que sí que es verdad que no tiene las mismas propiedades acalóricas que pueda tener el native o que no tenga la capacidad de drenaje desde el minuto 1 que no es así porque si lo peinamos un poco la verdad es que drena de la pero bueno eso en el modo en de cerca lo habéis visto que se peina un poquito tal 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 hacéis el escotis y ya drena de lujo que lo que me da rabia es que nos estén cobrando a precio de oro un producto cuando lo tenemos a mano mucho más barato y que si realmente a mí esto en vez de a 6 euros me cobran a 250 y me planteaba hacer el mono con el algodón mug y sinceramente la verdad pero visto lo visto si quieres hacer uno que sí que no es dinero y tal pero es que me da rabia es que me da por el culo sinceramente es que me da mucha rabia entonces bueno yo os quería mostrar aquí cómo se manipula este mug y como no es tan difícil ponerlo de una forma en el que el rendimiento aumenta de forma considerable porque si hacéis el escotis os aseguro que drena desde el minuto 1 y se tarda muy poquito ya habéis visto que en vivo son dos minutos hacer un setup que es la diferencia de que vais a tardar uno con el cotón con el cotón bacon o con cualquiera de estos bueno pero es que la diferencia es brutal y pero es que luego en rendimiento haciendo el scottis se reduce os aseguro que se reduce muchísimo muchísimo la diferencia vamos que para mí es inapreciable porque yo usaba el native porque le veía un plus de diferencia con respecto a los demás y es que al final por el precio me voy al mugi y si lo tengo que cambiar el doble de veces porque le den por saco dicho esto pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado y si es así ya sabéis dale like suscríbete dudas y sugerencias aquí abajo a los comentarios fuerte abrazo y felices guarradas adiós